Hace 35 años, así no digo nada, hace 35 años escribí este poema haciendo el servicio militar cuando entonces se hacía la vida en España. Me tocó del estilo El Ferró, en Galicia. Nunca había viajado, con tan solo 20 años fui de una punta de mi país a la otra punta, del sur al norte. Sentía tanto mi tierra, la echaba tanto de mero, como cualquier persona que ama a su tierra. Y en esa época escribí, y uno de los poemas que escribí fue, lleva por título Andalucía no muere en todo. Matorrales que se ven y se escuchan azotados por el viento, viento libre que corre sin detención de obstáculos. La desnudez de tus montañas, afilando al cielo vencido. A esa muerte que no veo, a esa muerte que no cae, a esa muerte que no siento. Mi tierra, mi tierra, escasez de hayas, chocos, castaños y robles, que sin querer quieren, se desbojan de sus hojas vestidas. Su desnudez, enfrentada al frío, a la impresión del paisaje que deja. A esa muerte, esa muerte que al instante, venga la naturaleza, acoge. A ti, Andalucía, que mi inspiración fluye en tu extensión. A esa tierra, a esos paisajes callentes. A esa muerte que no cae, a esa muerte que no veo, a esa muerte que no siento. Como la caída de las hojas, como el otoño andaluz, que no veo.